¿Qué tal amigos de TecnoCat? ¿Cómo están? Hoy traigo por ustedes el Lombatzen y primeras impresiones del dispositivo LG Q7 Plus Si quieres conocer al respecto de este terminal yo te invito a que tengas a ver este video Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien Aquí tengo el dispositivo LG Q7 Plus Y bueno, justamente vamos a hacer un Lombatzen y primeras impresiones para que conozcan este terminal Vamos a ir rompiendo el sello Para que podamos conocer al respecto este dispositivo de la familia de LG Ya que esta nueva serie de LG Q7 pues justamente llega renovando el mercado de la gama media Bueno, primero que nada tenemos aquí una microfibra que el fabricante ofrece para que el dispositivo lo podamos limpiar Aquí tenemos el dispositivo tal cual En color negro La verdad se mira muy bien así como primeras impresiones Y por supuesto el fabricante nos ofrece Clásicamente guía rápida de usuario En la cual es importante que nosotros revisemos para conocer un poco más al respecto de nuestro terminal Tenemos por supuesto el cargador pero la verdad que es Fast Charge Tenemos carga rápida en este dispositivo Y por supuesto también tenemos el cable USB contada tipo C Aquí ya contamos con el dispositivo en mano Y vamos a retirar esta funda para que conozcamos al detalle justamente más respeto sobre este smartphone Y bueno, como primera instancia y así primeras impresiones Pues es un dispositivo sólido, se siente muy bien en la palma de la mano Buen agarre, también un dispositivo compacto Y mientras que en la parte trasera pues está fabricado completamente de policarbonato Un tipo plástico que se refleja o se mira mucho como si fuera cristal o asimila Y en lo que es el chasis todo este marco es completamente de aluminio Pero aluminio es mate como color negro mate Mientras que la parte trasera es completamente brillante La verdad se mira muy bien Y bueno, algo al respecto sobre mencionar sobre este dispositivo Es que cuenta con protección IP68 Lo cual va a ser resistente a caídas, salpicaduras y por supuesto polvo Y algo interesante es que también lo puede sumergir al agua durante 2 metros Durante un lapso de 30 minutos La verdad es sumergible y se agradece bastante por parte del fabricante de LG Que incorpore esta tecnología en un dispositivo de gama de media Que es un dispositivo que la verdad luce bastante bien Con buenas características En este momento vamos a encenderlo para que conozcamos más detalle sobre el terminal Sobre las demás especificaciones Y por supuesto tenemos el primer boot Y aquí está iniciando LG Q7 Plus Y bueno, este dispositivo llega a sustituir la gama anterior del dispositivo Que fue la Q6 Que la verdad fue un éxito, rompió ventas Sobre todo por un dispositivo que era cómodo, práctico Con el formato 18-9 que fue heredado del LG G6 Pues aquí este dispositivo llega a integrar justamente misma tecnología Con respecto, hablando un poquito más en el dispositivo Pues en sí, en la parte trasera contamos con un sensor de huella digital Que es un fingerprint 360 grados Mientras que la cámara principal es 16 megapíxeles Por supuesto va acompañado con su flash Y bueno, tenemos aquí LG, el nombre del dispositivo Por supuesto viene justamente con la rubrica de Telcel ¿Por qué? Porque este dispositivo solamente es exclusivo de Telcel Y tiene un costo de $6,999 pesos mexicanos La versión Plus También existe la versión Alpha Que es la versión un poquito más recortada Que en realidad es el mismo dispositivo Solamente que cambia la versión de la memoria RAM Y el almacenamiento interno Ya el dispositivo ha encendido Y bueno, principalmente este smartphone nos ofrece una pantalla de 5.5 pulgadas Con resolución Full HD+, Full Vision Y por supuesto aspecto 18-9 En pantalla Pero lo interesante es que este smartphone cuenta Con esquinas curvas, esquinas redondeadas Que la verdad se mira muy bien Y se aprecia perfectamente Un dispositivo simétrico y también estético Mientras que en la parte frontal Veremos también en la parte superior Su cámara de 5 megapíxeles Pero bueno, hablando un poquito más al respecto Este dispositivo cuenta con una capa de procesión Propia del fabricante Y justamente algunas aplicaciones del operador Telcel Así que estas se pueden eliminar No se preocupen Como repito, es un dispositivo únicamente del operador Telcel Pero de ahí en fuera son aplicaciones externas Que no van a hacer que el dispositivo sea malo Por otra parte, el dispositivo cuenta con una batería de 3000 mAh Con Quick Charge A carga rápida Porque el dispositivo ya integra carga rápida Para que sea mucho más rápido La carga del dispositivo en un lapso mucho más corto Pero bueno, si nos vamos a ir directamente al corazón De este dispositivo Nos está ofreciendo un procesador Mediatek MT6750S De 8 núcleos Que corre una frecuencia de 1.5 GHz Pero lo más interesante Que es la versión de este dispositivo Que es la versión Plus Te va a estar ofreciendo 4 GB de memoria RAM Y por supuesto También 64 GB de almacenamiento interno Ampliable hasta 256 GB Por medio de una tarjeta micro SD El sistema operativo con el que está corriendo el dispositivo Es Android 8.0 Y lo vamos a verificar en este momento Acerca al dispositivo Y vamos directamente aquí a nombre Bueno, aquí no está Aquí está, tenemos Android 8.1 Perdón, es Android 8.1 La última versión de Android De Android 8 Y bueno, pues justamente Tenemos un dispositivo actualizado En este apartado del sistema Y la verdad, sí Como primeras impresiones Es un dispositivo que fluye Se ve perfectamente Va corriendo a la perfección Pero vamos a tomar también El apartado de la cámara Para ver más o menos Cómo está funcionando Y qué funciones tiene el dispositivo Primero que nada Pues aquí el smartphone Pues cuenta con lo que es de video Por supuesto, el tema de fotográfica Vamos al apartado de modos Porque el modo Pues el fabricante Nos va a estar ofreciendo automático Comida Combinación Superponer Instantánea Collage Panorámica Y flash Así que tiene bastantes funciones Interesantes Que la verdad Van a ayudar bastante A que podamos tomar mejores fotografías Esto también va a ser añadido Que pues obviamente ofrece Filtros Que ya están aquí Preestablecidos Por supuesto La cámara frontal Y vamos directamente A la cámara frontal Aquí estamos Un saludo a todos Y bueno En la cámara frontal Pues nos ofrece también El modo Este Patagonal fotografía A través por gestos Y también El modo belleza Podemos activarlo E incluso también Filtros Filtros que podemos añadir La verdad Se mira muy bien La verdad Es un dispositivo Pues yo siento que completo Para el segmento De la gama media Que el fabricante Es donde lo está integrando Donde lo está posicionando Pero vamos a ir Indentamente También Y ver La partida del almacenamiento Cuanto nos va a estar ofreciendo Y bueno Aquí tenemos 14 GB De uso del dispositivo O sea que tenemos El 21% Del espacio total Del dispositivo De los 64 La verdad Pues yo siento Que es un dispositivo Óptimo Para un usuario Que no requiera Tantos recursos Incluso puedo decir Que es un dispositivo Compacto Completo Para la gama media Sobre el sector Así que bueno Amigos En próximos días Les tendremos A detalle Todo nuestro análisis Completo Sobre este dispositivo Tanto la cámara El sonido La experiencia Y justamente Cómo va fluyendo En cuestión también De la batería Así que no hay más Que decir Yo soy Miguel Luna Del canal de TecnoCat Nos vemos Y hasta la próxima Que唱 Si no hay más Qué Si no hay más